Ecuador en positivo Histórica, así fue la participación de Ecuador en los 17º Juegos Bolivarianos Perú 2013. Fue la 16ª intervención ecuatoriana en estos Juegos y en esta ocasión con la delegación más numerosa de todos los tiempos. Con 572 deportistas, 162 técnicos, médicos y cuerpo de apoyo que compitieron en 41 disciplinas. Opina la raquetbolista Verónica Sotomayor. Es un orgullo, creo que hemos dado mucho para llegar a esto y ya estamos contentísimos. No esperábamos tanto y bueno, lo que se logró ha sido algo muy grande para Ecuador. Entre 7.000 deportistas de 11 países, los ecuatorianos lograron 229 medallas, 66 de oro, 71 de plata y 92 de bronce, ubicándose así en el tercer lugar del medallero bolivariano. Lo reconoce Augusto Morán, presidente electo del Comité Olímpico Ecuatoriano. El medallero habla por sí solo de un progreso muy importante en estos últimos tiempos y vamos acortando distancias con esas potencias del deporte. Dino Suárez Avilés, microtenista. Gracias a ese apoyo que nos están dando, yo pude irme a preparar a Alemania, he tenido yo mis materiales, he tenido la ropa para entrenar que ellos nos han dado. El esfuerzo de años por parte de los atletas se reflejó al romper marcas bolivarianas en natación, atletismo, levantamiento de pesas y escalada deportiva. Récords que no se batían hace décadas. Ángela Tenorio, atleta. Me doy cuenta que el país ha avanzado, en la velocidad sobre todo, porque mi amigo Alex Quillones también obtuvo una área de oro en los 100 metros. Y bueno, creo que mi país está prosperando. Fue la primera parada del ciclo olímpico. La próxima será en Chile en marzo del 2014 con los Juegos Suramericanos. Y en el 2015, Canadá nos espera con los Juegos Panamericanos, completando así la ruta rumbo a las Olimpiadas de Brasil 2016. Alfredo Campo, BMX. Muchas gracias para darles a los deportistas la oportunidad de soñar, de representar al país y que esto recién empiece. Fue la primera parada del ciclo olímpico.